Con la propuesta de hoy, que tiene que ver con un plan andaluz de guardería para el futuro. Pues mire, lo que no puede ser, no puede ser. Y lo que no puede ser es que haya dinero para 1.500 millones con las cosas que han hecho con los EREs y no haya dinero para guardería. No hay quien entienda que llevemos aquí un año esperando el convenio de la Junta de Andalucía. No hay quien lo entienda. El Gobierno del Cambio va a poner en marcha un gran plan andaluz de guarderías. Lo vamos a poner en marcha con los ayuntamientos, con las diputaciones y también con la iniciativa social. Objetivo de este plan, 60.000 plazas en la próxima legislatura.